Hola a todos, bienvenidos. En el caso de Alejandro Mason se ha dicho de todo. La gran mayoría, casi la totalidad, muchas cosas falsas que han circulado en esto en contexto de la campaña y llegaron a decir que, bueno, yo leí muchas cosas falsas que llegaron a exponer que ya estaba fallecido, que ya lo habían enterrado. Un sinnúmero de cosas que definitivamente se salieron de control y mucha gente retomó esto de la oposición diciendo, maldiciendo prácticamente y era algo que no había sucedido tal cual, pero como, bueno, ahora ha salido un video de la fiscalía notificando a Alejandro sobre su situación legal que continúa el proceso. Por medio del cual se nos ordena, por representación fiscal, notificarle, don Alejandro, que en el proceso en el cual a usted se le está procesando con los delitos de favorecimiento de la evasión y de revelación de hechos, actuaciones con documentos secretos de evasión oficial, el día de mañana, uno de noviembre, se le estaría revisando a eso de las ocho horas con treinta minutos, una audiencia especial de revisión de medidas, audiencia especial que fue solicitada por su defensa o su defensor público, en el cual el objeto de la audiencia puede discutir sobre la medida de la detención provisional en la cual usted actualmente se encuentra. Bueno, lo que se escucha de la notificación está clarísimo, es del 31 de octubre recién pasado, que era una nueva audiencia que se le realizará los primeros días de noviembre de revisión de medidas, que ha sido solicitada por la defensa, es decir, todo continúa. Pero aquí van a salir mucha gente a decir que era un video grabado, que era no sé qué, que no sé, hasta hay gente que está diciendo, mire, con la inteligencia artificial se hacen esos videos, pues bueno, eso ya no es problema de nadie. La fiscalía lo hizo para mí por dos motivos. El primero, tanta noticia falsa, por supuesto, por eso es una publicación oficial de ellos que decía el día de anoche, la fiscalía notificó a Alejandro Mason que se le realizará una audiencia especial en el marco del proceso que continúa. Eso, lógico, porque es un procedimiento que ellos tienen de notificarle a las personas. Lo otro es porque definitivamente mucha gente estaba diciendo, hay un periódico que él estaba leyendo y pues se puede apreciar, es bien sencillo, allá está esto porque dice, mire, es un video viejo. Se puede ver la captura, allá a la izquierda, pues el periódico que estaba leyendo, a la derecha está, que fue la gala del Balón de Oro en Francia. Ustedes saben que fue el 30 de octubre pasado. Lógicamente ese periódico, como fue el 30, pasaría a ser del 31. Se confirma que es ese día que se le notificó. Pero como le insisto, mucha gente que busca todo eso, el morbo, el chambre, conjeturas, noticias falsas, no va a quedarse con eso, va a seguir diciendo que inventándose lo que quiera. Por lo tanto, no es el fin informativo, no es el fin analítico de alguien, de todo el montón de gente que publicó eso. Más bien es el morbo y le aseguro mucha gente salió a decir que era, que ya estaba enterrado. Yo leí literalmente eso y le voy a señalar una de las tantas cuentas. Esta hoja de Pandora decía y bueno, aquí decía, miren, malditos asesinos, pagarán muy caro. Ahora sale a decir, dice que nunca, nunca afirmamos que Mason había fallecido. Dice nunca, nunca. Bueno, lógico, después se retractan, se echan para atrás y ahora sale a decir esto. Conozco a Mason y que la bajeza del gobierno, bueno, está en sus facultades mentales, ha perdido el habla, dice. Lo han sentado y hasta le han puesto un periódico para justificar que está bien, decía. Vean el video y analicen su actuar. Bueno, ya se están retractando, como decía, buscándole lado por cualquier cosa. Lógicamente le ha pasado factura en su salud y eso creo que no solo a él, a muchas personas que pasan a ser recluidos, perder su libertad a cualquiera, le pasa factura. Baja de peso y físicamente se puede notar. Entonces va a salir muchas cosas, pero ahora ya se puede. De mi parte de las autoridades, se puede dar una explicación clara de todo esto. Lo de la madre, mucha gente decía, miren que la madre no se da cuenta que la situación actual que está por el régimen de excepción. Aunque yo sé que él no tiene que ver con eso, pero la emergencia que hay en muchos centros penitenciarios no permiten las visitas. Y eso es en términos generales por todo lo que ha sucedido. La otra situación es que el procedimiento es una cuestión que va para largo. Y por supuesto, él va a continuar como muchas de las personas que están ahí. Pero ya hay muchos comentarios que hay por ahí, no se va a quedar con eso. No sé, yo lo veo siempre desde la campaña, que por todos lados quieren sacar mucha información, quieren plantear cosas que no son. Hay una agenda mediática bastante fuerte y le van a tratar de hacer mil cosas. Porque eso fue progresivo. Primero dijeron que le habían golpeado, no sé qué cosa, que después que le habían dado no sé qué en la cabeza, que un derrame, no sé qué. Después dijeron que en X hospital y nunca hubo una prueba. Yo eso se lo dije anteriormente. Nunca hubo una sola prueba de parte de la gente que después dijeron que falleció. Posterior, mucha gente bastante alcanzativa dijo que ya había sido sepultado. Y pues lo de la madre, por supuesto, ha de ser complicado, pero insisto, la parte de centros penitenciarios está complicadísima en términos generales. Pero así es como está esto. Más allá de que alguien quiera comentar y seguir con la temática, yo creo que ya no da para más. Bueno, el caso continúa, pero le quiero mostrar algo que llama la atención, porque esto trae cola, como decimos popularmente. Ya que esta cuenta que apoya mucho a Marvin, que anda por ahí, Marvin, que se hace pasar como representante del movimiento de trabajadores de la policía. Esta cuenta ha publicado dos cosas que primero el director Mauricio Reza Chica salió a decir, mire, que era falso todo lo que andaban publicando de la dirección de la PNC. El movimiento de los trabajadores era falso. Eso es una de directrices de las delegaciones. Decía falso a un llamado al talento humano policial a no caer en la desinformación, porque recuerde que las noticias falsas lo que hacen es generar incertidumbre. Y decía la misma cuenta, bastante cínico. Gracias, director, por estar pendiente de nuestras publicaciones. Entonces ya se vea cómo actúa. La misma PNC también salía sobre esto que ha circulado en la oposición. Falso, desmentimos la información que generaba esta página que acusaba, escuche bien esto, que unos militares habían violado otra vez a una muchacha en Soyapango y no se quedaron con eso. Hasta dijeron que se habían enfrentado con la PNC y la FAE se habían enfrentado. Eso estuvo circulando y salieron a la PNC a decir que era falso. Pero a la gente que publica esto no le basta. Ellos quieren que les crean por sobre todo. Y yo ya lo veo como algo endémico que están tratando de meter la zozobra, la incertidumbre a través de mucha noticia falsa que está circulando en todo sentido. Y esto, por supuesto, para crear una afectación tanto a la FAES como la PNC y a todo el trabajo que se está realizando. Tiene muchos propósitos de esta gente, pero pues tenga cuidado. No se crea todo lo que sale por ahí. Siempre hay una agenda ahora que va a entrar la contienda electoral mucho más fuerte. Entonces no se quede con captura de pantalla. Una cosa son comentarios, una cosa son hipótesis, morbo, amarillismo, conjeturas, opiniones. Y otra cosa es tener pruebas y que algo de verdad esté sucediendo. Tenga mucho cuidado, pero en este contexto creo que se viene muchísimo más. Porque lo que le estoy mostrando son casos puntuales, pero pues muchas, demasiadas cosas falsas ya. Y tienen bastante intención y todo es, por supuesto, tener un daño, un impacto negativo en el actuar y en el comportamiento de las autoridades. Pero tenga muy, muy en cuenta todo eso. Bien, con el tema de Alejandro, creo que ahí se va a quedar en el término de lo aclarado ahora. Y que muchos dicen, miren, él está fuera de sus cabales y todo. No, yo le puedo asegurar que, pues lógico, la afectación de salud que él tiene es evidente. Pero eso, pues cada persona que cae recluso, pues se le puede notar. Y esto ha pasado con muchos. Me acuerdo el caso de Ernesto Mason y eso también lo seguimos en su momento. Entonces recuerdan que dijeron que lo habían sacado, que estaba en un hospital, que también que había un intento de que lo habían, que lo habían maltratado. Lo mismo, más o menos parecido con Neto, Neto Mason, se recuerda. Pero tenga mucho cuidado en ese sentido. Bueno, y hablando de falsedades, chambres y todo esto, ha pasado uno bastante puntual. La diputada Alexia Rivas ha encarado directamente a Jesús Arevalo, que es un simpatizante del FMLN. Y eso no es ningún problema. Cada quien tiene el derecho de simpatizar e identificarse con el partido que mejor le parezca. Pero este muchacho Arevalo decía que ex empleado de la diputada Alexia Rivas, según él, le habían pasado información que les estaba pidiendo dinero para la campaña de su salario. Porque eran empleados que le colaboraban en la asamblea legislativa, que le estaba pidiendo dinero. Bueno, en términos generales, lo delicado de esto es que Jesús Arevalo dice hasta la etiqueta y eso está bien en el sentido de afrontar las cosas. Pero dice ex empleado denuncia a la diputada y que critica la corrupción y antes igual. Fíjese bien, siempre solicito carnet y constancia. Escuche bien y pido documento para dedicar que sea la persona que está denunciando sea la misma con documentos. Ok, él sale a decir que tiene documentos, lo ha expuesto en su publicación. Ahora bien, la diputada Alexia le ha salido a decir que presente los documentos porque si no lo va a demandar por difamación. Eso le salió a decir la diputada. Bueno, entonces él mismo salió de Bocón diciendo que tiene esos papeles y que serían entre comillas una prueba de que puede comprobar un acto de corrupción. Y si no lo hace, pues lo van a demandar por y por 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 calumnia, por chambroso. Y eso se lo tendría bien ganado porque salir a decir esas cosas es un poco delicado, no? Entonces después cuando ya los topan, los citan, va a decir persecución, que soy perseguido, que no quieren, que me quieren coartar la libertad de expresión, que me quieren callar y ya se conoce la chilladera y la agenda. Ahora yo espero que si lo haga porque él mismo lo ha dicho. Nadie lo obligó a estar publicando eso y hasta las acusaciones son serias, son duras. Si él tiene las pruebas, pues perfecto, no? Que las presente en el juzgado y se seguiría el caso. Pero si no las tiene, se la se lo va a llevar Judas, se lo va a llevar Judas porque la diputada le preguntó. Se te fue el Internet. Estoy esperando las pruebas o tus jefes del FMLN no te han dicho qué poner. Lo está retando. La diputada lo salió a encarar y así debe de ser. Yo creo que está bien. Ella salió a decir que son acusaciones y que en efecto lo va a demandar por chambroso. Está bien complicado de esta gente y como le insisto, después salen muchas cosas y se salen llorando. No es el primero y hay varios que se la llevan de matones. Decía esto. Quiero el nombre de ese empleado y que públicamente me denuncie si es cierto. Si no, el demandado será Jesús Arevalo por estarme difamando. Espero las pruebas aquí. La respuesta muy contundente. Pero pues bueno, a ver cómo continúa. Le voy a dar seguimiento a ese caso también que va a estar muy importante en este desarrollo de que ha salido. Como le digo, yo lo quiero ver así en términos generales por la campaña que está, la campaña política. Que noticia falsa, chambre, conjeturas, mentiras por todos lados. Una ola de cosas que ya le hice un buen resumen de lo que ha sucedido. Muy bien, nos quedamos con eso. Saludos, gracias a los que siempre apoyan a Cocinando con Mari, siempre pendiente del canal. Saludos a Osmin Ruiz, Ana Cruz, Dina Girón, a Soviet Ninja. Saludos también a Andrés Vides, Laurita La Bonita, Pablo Rivera. Saludos, gracias por apoyar. Está también Ana Ortiz, Rafael Hernández, Iván Díaz, Porfirio Rodríguez. Muchísimas gracias. Saludos a grandes iniciados. Saludos a John Rambo, que siempre apoyan a Antonia. Muchísimas gracias. Luis Rivera, Sonia Roras. Está Carlos Cruz. Por aquí tengo también a... Está un poco repetido. A los del diferido también. A Luis Rivera, Julio Sevilla. Saludos también a Sonia Benavides, Iván Díaz. Está también por ahí Sonia F, Isabel Solórzano. Los últimos que tengo en el chat en vivo. Los del diferido también. Siempre les digo a Aplus. Siempre apoya. Gracias. Ana Abram, Pilar Romero, Marlene, Río de Estrellas 60, Arcadio Portillo, Pedro Díaz, Ana Daisy Girón, Alejandrina Mendoza y por aquí Sonia Alvarado con Elmer Paz al final. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos.